Y luego de una mesa de trabajo conformada por representantes de ASINOR y la Secretaría de Educación de Norte de Santander, se logró establecer un cronograma de actividades académicas para recuperar las clases que no recibieron los estudiantes por el paro del magisterio. La ampliación de esta información con nuestro compañero Heider Logato. Heider, muy buenas tardes. ¿Cómo quedó este cronograma? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. El Ministerio de Educación han dicho que luego de empezar este martes las clases en todo Norte de Santander, el cronograma de recuperación irá hasta el próximo 29 de diciembre, pero ASINOR ha dicho que no está de acuerdo con esta cifra. La resolución que el Ministerio de Educación Nacional envió a las diferentes secretarías de educación del país no contempla recuperación de clases en días festivos ni en la semana de octubre. Ya nos llegó la aprobación de este cronograma de recuperación, iniciaría el 4 de julio, y estaremos terminando el 30 de diciembre, pero lo que esperamos es que el Ministerio modifique el decreto de la semana institucional del mes de octubre, que nos va a permitir contar con esa semana y terminaremos más pronto. Por su parte, ASINOR resaltó que enviaron una propuesta para recuperar clases los días patrios y la semana de octubre para que los estudiantes y docentes puedan gozar de descanso a mediados de diciembre, pero que esta hasta el momento no ha sido aceptada. Pues el Ministerio nos quiere llevar hasta el final de año, es decir, hasta el 29 de diciembre. Nosotros pensamos que después del 24 de diciembre es improcedente, porque es un tiempo para la familia. Logrado el acuerdo del cronograma de recuperación de clases, se enfocarán en el trabajo para pedir el nombramiento docente en el Catatumbo. Compañero, esa es toda la información que registramos con la Cámara de Leonardo Lemus, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.